Aries, bueno Aries, esta semana tú eres uno de esos que van a estar preguntándose qué he hecho con mi vida, ¿estoy feliz? ¿no estoy feliz? ¿por qué me están pasando estas cosas? Tal vez yo estuviera mejor si fuera otra mi situación, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hasta tú puede ser que estés un poquito sorprendido porque pues los arianos no solamente son líderes, también son muy positivos la mayoría de las veces, pero esta semana la puedes sentir un poquito más pesada. Aparte de esto vas a traer unos cambios de humor bastante fuertes. El consejo de la abuela cuando van a andar así los arianos a alejarnos de gente desagradable porque esta semana para los arianos el horno no va a estar para bollos. Y tú y yo sabemos que cuando te faltan al respeto, te levantan la voz o alguien se trata de pasar de listo, pues los arianos no reaccionan nada bien. Y yo sé que hay signos que de repente piensan, ay pues todos reaccionamos mal ante esas cosas. Sí, pero Aries generalmente es muy agresivo por la mala. Por esta razón, evítate discusiones, mejor le sacas la vuelta a las personas que tú sepas que te van a retar o van con la intención de molestarte. Sí, sí, esto va sobre todo para los casados y las casadas. Si ya traen sus problemitas dentro de la pareja, vamos a poner distancia esta semana porque las cosas podrían terminar mal. Aries no controla su agresividad y sobre todo cuando la gente se le va a las manos, ya saben, una bofetada, levantarles la voz de más y aventarles algo, los arianos pierden el control. Así es de que esta semana, mis ángeles, vamos a tratar de tomarnos las cosas con calma. Y si traemos demasiados problemas en el hogar, pues unos días en casa de mamá, de papá o de un hermano, no estaría nada mal si es que están de muy mal humor. Yo el consejo para mis arianos que tengo en casa siempre es el mismo. Cuando discutimos con una mujer o con un hombre, en el caso de las mujeres, si estamos demasiado tensos, media vuelta, sus llaves caminan, se calman y regresan cuando estén listos para platicar. Porque lamentablemente los arianos, una vez que prenden el botón de encendido, no hay manera de pararlos. El problema aquí es que, como les he comentado en otros videos, cada palabra dicha de verdad son como flechas lanzadas. A los arianos generalmente se les pasa y después están como si no hubiera pasado nada. Oye, lo siento, discúlpame, ya está. Pero a las personas con las que fuimos groseros, pues no, no se les olvida tan fácilmente. Queda ahí la marca, queda ahí la incomodidad y después aries no haya donde meterse porque ellos realmente sí que se arrepienten. Así que mis ángeles, para evitar tener que pedir disculpas, para evitar problemas, esta semana, por favor, con cuidado con los cambios de humor, mucho cuidado con alterarse. Si ustedes ven que la cosa sube de nivel, mejor media vuelta y regresan al ratito. Pero vamos a evitar que me lo saquen de quicio, mis ángeles. Todo lo que sean discusiones, todo lo que sean pleitos, todo lo que sean cosas para aclarar, hay que sacarles la vuelta. Porque Aries también va a estar súper terco esta semana. Va a ser difícil que lo puedan convencer de que no tiene razón en algo. Y en una palabra, van a andar como filo de navaja, mis ángelitos. Así que esta semana, por favor, nos evitamos esas pequeñas explosiones de mal humor, alejándonos de gente agresiva, de gente desagradable, o bien de familiares y amigos que tienen un tino bárbaro para decirnos cosas que nos ponen de mal humor o que nos lastiman. Digo, más vale que nos evitemos las consecuencias, que muchas veces la gente no las calcula. Pero tú, Ariano, sabes perfectamente de qué estoy hablando y mejor nos ahorramos un susto. Los solteros, Ariano, sí van a andar muy sociables. Es una semana donde van a estar atractivos, dinámicos, con ganas de platicar, con ganas de salir. Pero mucho cuidado aquí que ustedes van a andar algo impacientes para esas personas que no piensan con la misma rapidez que ustedes. Y esta gente mejor también si me la evitan para que eviten ser groseros con estas personas. Si ya sé lo que estás pensando, ay, abuela, pero si yo soy bien tierno y bien dulce, no. Tú te desesperas si la gente no va a tu ritmo. Y esta semana lo que necesita Ari son personas que vayan a su ritmo. Así es de que si conoces una persona que tú veas que es demasiado superficial, que veas que es una persona que no tiene tema de conversación, mejor ni pierdas el tiempo porque o la haces enojar tú a esa persona o te hacen enojar a ti. El consejo de la abuela, pues mejor los amigos con los que nos sentimos cómodos, los que nos hacen reír y los que nos ponen de muy buen humor. Porque el que sea soltero no te exenta de que haya gente que te exaspere, gente que haga que te pongas de mal humor con un mal comentario, porque es una persona muy superficial, etcétera, etcétera. Tampoco van a estar de muy buen humor para los chismosos, mis ángeles. Porque si nunca dicen nada, si generalmente se ríen de los chismes, esta semana lo más seguro es que sí me los incomoden, que sí me los molesten. Y mejor nos evitamos agarrar enemigos gratuitos porque Ari se pone la capa y le da por andar defendiendo a otras personas que tal vez ni conoce. Pero a Ari le puede estar molestando el hecho de que se hablen de personas que no están presentes o peor aún, de personas que él sienta que de alguna manera se les está agrediendo. Porque no olvidemos que uno de nuestros superhéroes del Zodíaco es Ari, que allá va listo para defender a todos aquellos que no se pueden defender. Y esta semana, pues yo diría que nos evitemos problemas, Ari, porque cuando estás de buen humor, como sea, busca llegar a arreglos. Pero cuando estás de malas o vas a tener una semana difícil como esta, cuando hablamos de tus estados de ánimo y de los cambios de humor, pues mira, Ari, es mejor a esta gente le sacamos la vuelta. Como les decía, creo que en el video de la semana pasada, alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Así que ya lo saben. Y bueno, mis arianos que van a andar enojones esta semana en el trabajo. Aquí también, mis angelitos, a manera de consejo, de lejos de esos jefecitos y compañeros de trabajo que me les caen mal. ¿Por qué? Porque van a andar demasiado claridosos. Los arianos, lo que siente, lo dice a la cara. La hipocresía, digamos, que no va mucho con los arianos. Si sienten algo, lo dicen, porque si no, se ahogan. Aquí el problema es que en el trabajo, pues no nos podemos dar esos lujos, aries. Acuérdate de lo que siempre les digo yo aquí en este canal. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Y cuando nosotros trabajamos al mando de alguien, pues hay que cuidar mucho lo que decimos y lo que hacemos, porque en una nos quedamos sin trabajo. Y esta semana los arianos pueden no parecerles que me les estén dando órdenes, que me les griten, o que alguien me les insinúe que no están haciendo algo bien. Bien, digamos que para ganarnos el respeto de los demás aries, también exige que se les dé respeto. Ahora sí que los arianos como vendan, respeto para que los respeten, así de sencillo. Y esta semana, si se siente aries que no lo están respetando, pudiera haber problemas. Sin embargo, mis angelitos, tengo que decirles que los arianos no necesariamente necesitan gritar para que se les respete. Los arianos generalmente son muy inteligentes, así que mis ángeles, esta semana vamos a gritar, gritar, enojarnos y vamos a tratar de aplicar aquello de al buen entendedor pocas palabras. Ciertamente los arianos tienen su carácter, pero también son personas muy dinámicas y su profesionalismo es bien reconocido aquí y en China. Sin embargo, mis ángeles, no siempre hay que meterle la fuerza para que nos respeten. Tú ya eres respetado en tu trabajo, pero justamente por eso, por tu trabajo. Y en el trabajo, mis angelitos, se trata de hacer lealtades. De ninguna manera enemigos, ¿eh? Y cuando hablo de lealtades, no me refiero con los compañeros de trabajo, porque como ya lo he dicho, no hay amigos en los trabajos, pero sí con los jefes. El demostrar tu lealtad es muy importante, pero también el que tengamos tolerancia a la frustración es lo que nos va a hacer siempre avanzar. Así que mucho cuidado con que te enojes y con que te me salgas de control esta semana en tu trabajo. Esta, por supuesto, puede ser una semana en la que alcances metas, una semana en la que te vaya muy bien, sobre todo si te dedicas a las ventas. Así que esta semana no hay pretexto para que te vaya bien, simple y sencillamente hay que controlar el carácter. Y bueno, lo que siempre les recomiendo a los arianos, aléjate de esos compañeritos que no soportas, porque si generalmente no les dices cuatro frescas, esta semana sí que lo podrías hacer. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja. Aquí nuevamente, mis angelitos, necesitamos cuidar el carácter. No se trata de jugar en casa, hacer el tirano que todo el tiempo está ordenando y diciéndole a todo el mundo qué es lo que debe de hacer. Esta semana tú puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres, pero hay que sugerir, no hay que imponer. Acuérdate que la pareja, los amigos, los hijos, nuestra familia, mamá, papá, hermanos, no necesariamente necesitan hacer lo que tú quieres. Hay que buscar el equilibrio siempre, hay que ser flexibles y hay que tratar a como de lugar de que la armonía se mantenga en casa. ¿Por qué? Porque la armonía que haya en tu casa es la armonía que tú vas a tener. Y te recuerdo que es de ahí de donde sales a trabajar. Y si sales de buen humor por las mañanas, pues hombre, qué mejor, ¿verdad? Así que mis angelitos de Aries, esta semana vamos a controlar nuestro carácter. Vamos a modular nuestra voz, a hablar con calma y a cuidar mucho lo que decimos para no herir a la gente que nos ama. La semana, Aries, va a ser bastante buena para ti, pero como ya te habrás podido dar cuenta, aquí el secreto va a estar en controlarnos, el evitar enojarnos, el no gritar, el cuidar lo que decimos. Fuera de esto, tu semana va a estar genial, así que a controlarse y a disfrutar de tu semana. Pues hasta aquí me quedo con ustedes, Aries. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, mis angelitos, nos vemos en el siguiente video. Ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, regalenme un like. Y tengan una magnífica semana. Y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.